María Luisa nació en Roma en 1870, y era hija del duque Roberto I de Parma, y la princesa María Pía de Borbón. Tuvo 11 hermanos menores antes de que su madre muriera en 1882. Era políglota, amante de la pintura y talentosa en la guitarra y el piano. Para fortalecer las relaciones con Bulgaria, su padre negoció su matrimonio con el príncipe heredero, Fernando de Sajonia Coburgo-Gota. María Luisa no solo tuvo que manejar los rumores sobre la bisexualidad de su marido, sino también los comentarios sobre su poco agraciado aspecto físico. Algo que supo revertir con su inteligencia y amabilidad. Para contentar al emperador ruso, Fernando decidió convertir a su hijo mayor a la ortodoxia búlgara. María Luisa, ferviente católica, se opuso a esta decisión abandonando Bulgaria, y amenazando con no volver. Para calmar la situación, su segundo hijo fue bautizado según el rito católico. El estrés en su vida personal, junto con cuatro embarazos en cinco años, debilitó su salud. Falleció a los 29 años de una neumonía, un día después de dar a luz a su última hija.